Profe, ¿puedo ir al baño? Claro. Es que me estoy cagando. Pueden ayudar con esos comentarios, compañero. Este, profe, yo también podría ir al baño. También ya no me ando miando, profe. No es asento peruano, así que no son de acá. Arriba el águila de Perú. ¿Puedes leer este, por favor? Profe, está muy guapo usted. Gracias, pero estamos en la clase. ¿Puedo continuar, por favor? Hasta lo puedo decir en inglés. So beautiful. Muchas gracias. Sí, profesor. Eduardo Albañez no es de nuestro salón. De hecho, yo estoy de acá. Por favor, le pido, joven, que guarde silencio. Estamos participando en clase. Entonces, el gran tema de esto... ¿Qué pasó, jefe? Ando en clases, pero hay un vato que se anda pasando el anzo, así que caíle. ¿Cómo se llama? El Luyan, creo que era Luyan. ¿Te acuerdas? ¿Luis García es de acá? ¿Cuánta gente llevo? Unos 20. ¿Ah, qué? Espérate, espérate, espérate. Si me prende el micrófono, profe, una disculpa. No sabía. A ver, sí, aquí te estamos escuchando, Luis. No, sí, profe, una disculpa. No quería que se escuchara una disculpa. O sea, no pasó nada aquí, ¿ok? No pasó nada. En este caso, preparar. Profe, voy a tener que salirme de la clase. ¿No hay problema? No, arregla tu problema. Buenos días, maestro. Soy la mamá de Manuel. Y procedé a darle un beso a usted. Gracias, señora. Ok, profe. Continúe con la clase, por favor. Ya quiero iniciar. Uf, ahora de cuándo acá resulta que ahora son súper cumplidos, ¿no? Como está tu mami por ahí, ahora sí ya te preocupo en la clase. Pues, profe, es que llegó mi mamá, así que continúe, por favor, que quiero aprender. Ja, 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 señora, no es cierto, ¿eh? Eso que acaba de decir su hijo es la pura vil mentira. No ha aprendido nada en todo lo que llevamos del curso. Después, si quiere usted, platicamos. Ah, o sea que no es cierto. Pinche chamaco, lo voy a agarrar moquetazos. Hace usted muy bien, señora, que eso es lo que les falta. No solo tus moquetazos, agarre usted un bat y dele en su cabezota para que se le ablande. Lo voy a amarrar en el patio, como perro. Ándele, ahí debe de tenerlo, señora. Completamente de acuerdo con usted. Buenas tardes, profe. Luis García. Luis García, Abduzcan. Luis García, muy bien. Abduzcan, por favor. Abduzcan. Abduzcan, puede llamarme. Puedes escribir en el chat, por favor, porque está un poquito difícil. Abduzcan, profe, abduzcan. Muchas gracias, hijo, muchas gracias. Abduzcan, ya lo entendía. Muchas gracias. Abduzcan. Me ando acá robando el internet del vecino, como que se me trabó todo, profe. Sí, por dos, profe, es que ando muy trabado yo también. No escucho nada. Pero es que tú no eres de aquí. Sí, es la clase de lenguaje versátil. No, estás mal, compa. Te invocaste de rancho. Te invoqué de rancho, güey. Profe, el Carlos anda todo enojado. Sí, es cierto, profe. Carlos anda muy enojado. El Carlos anda muy enojado. El Carlos anda muy enojado. ¿Por qué anda enojado, Carlos? ¿Quién sabe? Como que no le dieron anoche, yo creo. No le dieron su comidita. Los vellos. Profesor de TikTok. Profe, profesor de YouTube, profesor de la tele. Buenos días, profesor. Buenos días, hermoso. ¿Cómo andamos? Todo bien. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi gordito hermoso. Buenas tardes, maestro. Bueno, que diga, buenos días. Buenos días, niños. ¿Y si es el Juan Guarnizo? ¿El Juan Guarnizo, sí? ¿Y con Guarnizo? ¿El Juan Guarnizo, profe? Me quise pasar a darle un saludito a todos los niños. Bueno, jóvenes que están aquí. Y a decirle a Tania que dice mi hijo que si quiere ser su novia. ¿Me puede permitir decir unas palabras? Sí, ¿quién es? Soy yo, Nicolás Romero. Profe, bueno, me lleva gustando a mi compañera Alicia González. Entonces, hoy día me vine a declarar a ella, profe. Este, Alicia González, ¿quieres ser mi novia? Hasta te preparé un cartel, pero... ¿Qué está pasando aquí? Se metió alguien. Sí, de hecho, había, ahorita que les dije, había cuatro. Ah, chirrion. ¿Cuánto es la sala de espera? Ah, caray. ¿De qué grupo eres? Lección B. ¿B de qué? De burro. Ok. ¿Producir tamales? Profe, pero yo vi ahí en las noticias que una señora hacía tamales así de humanos y así. No, pero esas son tonterías, no hagan caso. A gente tiene que ir a la universidad. Y además, para tener un negocio, Roberto, quítate esa máscara y deja de estar jugando. Si no eres mi alumno, te voy a pedir un favor. Salte. Profe, pero si estoy acá. Pero te vi que traes una máscara y estás jugando. No, no estoy jugando, profe. Si ya dejemos de estar jugando. Dios es el que... Toma, cómprame unos chatos. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste mis calzones? Espérame, espérame, espérame. Ah, perdón, perdón, perdón. No sabía que tenía el micrófono prendido. Bueno, siga, siga, siga. ¡Ah! ¿Sí lo sentiste o no? Bueno, profe, prendería cam, pero ¿qué cree que no tengo? Si no, sí le prendía para usted, mi amor. Profe, no puedo prender cámara porque le explico que tengo inseguridades. Pues estudiar para esas inseguridades, niño. Profe, tengo muchas inse... Profe, ¿están anónimos en la clase? ¿Qué onda? ¿Ya lo vio? Sí, anónimos. Ellos no son de la clase. Ellos no son. Ah, bueno, entonces, adiós, chulito. Ahorita te... Profe, yo sí soy, yo sí soy, yo sí soy. Profe, se ve muy bien, oye. ¿Se lo habían dicho? Esos lentes están muy bonitos. Ay, gracias. Ajá, del examen, esto se ve burroso. Profe, yo no lo voy a poder hacer. Es que ahorita hay guerra de Free Fire, no puedo faltar. Voy a... Profesor, me voy a retirar. ¿Qué? ¿Qué? Una, una sala, una sala, una sala. Vea, hay una persona que está ahí dormida, vea. Le voy a dibujar unos corazones. 60 dividido esto. Y entonces ya les queda... También se lo dedico. Mañana es mi cumpleaños, entonces... Ah, pues felicidades también. Feliz cumpleaños, profe. Cumple, profe, feliz cum... Merry Christmas. Con la luz del Espíritu Santo. Profesor, así seamos. Aparte de que creo en Dios, es que me encanta Sonia Pacheco. O sea, está muy bonita. Yo no hice la tarea. Es que me quedé jugando Free Fire toda la noche. Pero se la entrego el siguiente año. Muy bien, nos vemos el otro año, entonces. Bueno, de que mi hija llegó con esto de la escuela. Y un compañero de la escuela se lo vendió. Entonces, ¿qué está pasando ahí, maestra? Llegó con esto y saca humo. Y la verdad te pone bien high, pero se lo vendieron en la escuela a mi hija. ¿Qué está pasando, maestra? Porque deja que venden este tipo de cosas en la escuela. Profe, ¿le puedo dar un beso? Profesor, buenas tardes. Soy el papá de Melanie. Se me hace una falta de respeto que le está enviando mensajes a mi esposa. ¿Por qué le está diciendo guapa a mi esposa? Profesor, ¿por qué le está diciendo guapa a mi esposa? Profe, ¿qué nuevo tema es ese? ¿Cuándo sale en Spotify esa canción? La de pam, pam, pam. A ver, vuélvela a cantar. Mi madre, mi Dios. Profesor, ¿usted no será un artista? Todos juntos. Pam, 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 pam. Profesor, va a salir en YouTube azul. Salude. Sí, profe. Manda un saludo. Tengo una duda. Dígame. ¿Qué horas son, profe? Si tengo el horario mal. Axel, como que me cae mal a mí. El día que lo vea yo, le voy a partir la cara. Profesor, expulsar. Axel, voy por ti, voy por ti. Te voy a expulsar. Profesor, está devasado. Profesor, ¿qué peinado trae? Yo soy McLovin. Profesor. Profesor. Profesor, ¿le están hablando, profe? Tengo una duda. Sí. Bueno, es una sugerencia. ¿Puede quitar su cámara? Es que no me puedo concentrar con esa carita tan hermosa que tiene. Que me notó el co... Y tendremos a... Profesor, ¿usted qué arena es en Clash? ¿Cuántas compas? Perdón por llegar tarde, es que ayer me desvelé bien tus videos en el YouTube azul de Free Fire de cómo pegar todo rojo. ¿Y eso qué? ¿Para qué es? Pues para yo ser más pro en un juego, profe. Tanto Dios para eso. Pero no te desveles tanto porque es malo. Mis, creo que es infiltrado. Tal vez se estará preguntando cómo entré a esta reunión. Le explico. Somos una legión que vino a robarle un beso. Emociones que provocan las obras pueden ser tan diversas. Esta hojita que estamos viendo ahorita, que me la están rayando ahí los patos. De esta pieza, ¿qué se les viene a la mente? Elegancia. ¿Elegancia? Profesor, hay un infiltrado, ¿sabía, va? Sí, profe. ¿Vas Free Fire, va? Yo te pongo sal ahorita. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Chicos, por favor.